En Enlisted hay tanques premium que son bastante únicos y muy buenos, sin embargo hay otros que son todo lo contrario que incluso son peores que los que te dan gratis en el juego, por lo cual en el video de hoy veremos un top 5 de los peores escuadrones premium de todo Enlisted, así que buenos días buenas tardes amigos yo soy John y sin más dilación empecemos. El primer tanque que nos encontramos en esta lista es el Panzer IV E en Moscú, que bueno es un tanque realmente bueno en la práctica que tiene una buena cadencia de fuego debido a su cañón corto de 75 milímetros que es medianamente rápido y tiene un buen blindaje en el frontal del tanque, sin embargo es bastante estúpido pagar 50 dólares por un tanque que es prácticamente igual a uno que te dan gratis en la campaña con la única diferencia de que tiene la bandera de la Wehrmacht si no me equivoco en el techo del tanque, por lo cual debido a que ya hay un tanque igual y es tonto gastarse tanta plata en un tanque premium, este lo ponemos en el puesto número 5, aunque en general si es un muy buen tanque para la campaña. También en Moscú está el M3 Lee, que bueno debido a lo montañoso y los largos que son los mapas en la campaña de Moscú, este tanque en realidad no es muy bueno, que claro su blindaje es considerable y tiene dos cañones que puede sonar genial, pero en realidad en la práctica es muy incómodo manejar un tanque con los dos cañones, debido a que si tú quieres usar el cañón bueno que es el de 75 milímetros, el problema es que estés fijo y tienes que mover completamente el tanque para poder angular el cañón y poder dispararle a otros cargos o a cualquier otro lado. Después contra tanques del eje, de mayor nivel el segundo cañón que es el de 37 milímetros no te va a servir de nada, además de que los laterales del tanque son bastante vulnerables y como eres bastante lento, literalmente eres muy fácil de matar, cualquier soldado con dinamita, un avión o cualquier otro tanque que sea rápido y te agarre desprevenido te puede matar fácilmente con este tanque. El M3 Lee en Moscú no es muy bueno y por eso se queda en el puesto número 4. En el puesto número 3 se encuentra el Panzer 470A o como generalmente se conoce como el Jepanzer, que este tanque es un cazacarros que se encuentra actualmente en Berlín, aunque yo no sé qué tienen en la cabeza de los desarrolladores al meter este tanque acá, porque debido a la gran cantidad de escombros y obstáculos que bloquean los caminos en esta campaña, es muy complicado usar este tanque porque su cañón es fijo y el tanque es muy chiquito y está muy pegado al suelo, por lo cual aunque el cañón en general sea de muy buena calidad de 75mm, usarlo va a ser muy complicado, con todo lo destructivo que es la campaña de Berlín, tú eres un papel comparado con los otros tanques, por lo cual si este tanque en mi opinión estuviera en otra campaña sería bastante bueno, aunque que es super caro, demasiado caro, y sale más rentable comprarse cualquier otro juego que un tanque en una sola campaña en específico. En el puesto número 2 nos encontramos con el A13MK21939, que la única ventaja que yo le veo a este tanque es que es premium y es considerablemente más barato que los otros tanques, sin embargo eso estaría bien si no fuera porque le pasa lo mismo que al Panzer IVe, que es ridículo tener que pagar como 20 dólares por un tanque, que es prácticamente igual a uno que te dan gratis, pero este te lo dan de manera predeterminada, lo único que cambia al comprarse ese tanque premium es un skin, más nada, por lo cual al ser este un tanque predeterminado, los siguientes tanques que vayan desbloqueando los jugadores del eje te van a hacer papilla, como dije la única ventaja que tiene es que es barato y es rápido, pero de resto es muy malo, muy mal tanque premium. Y en el puesto número 1 no estaba seguro si ponerlo acá ya que no es tanto un tanque, pero si es un vehículo premium, y estoy seguro que no es necesario que se los explique demasiado ya que el peor escuadrón premium de todo en Listed son los escuadrones de motos, que esto es un paquete que pagas por 50 dólares, lo cual es bastante caro por una moto en cada facción en toda la campaña de Túnez. Sin embargo, la única ventaja que le veo a estas motos es que puedes cargar con un tripulante más que es un ingeniero, pero de resto es mucho mejor las motos que te dan gratis, sobre todo la moto de los aliados que es infinitamente superior a la moto premium que te dan. Claro, en realidad las motos debo reconocer que pueden ser uno de los vehículos más divertidos de usar en todo el juego, si sabes cómo funcionan claro, pero pagar tanto por unas motos que no son tan útiles como un tanque de nivel alto, que ya te den motos bastante buenas gratis, comprarse este paquete ya es un signo de locura definitivamente. Por lo cual este paquete de motos se lleva el top 1 del peor escuadrón premium de todo en liste. Y si les gustaría saber cuáles son los 5 mejores escuadrones en todo en liste, les recomiendo que vean el video que va a aparecer en la esquina de su pantalla justo ahora.